Y ya llegó la sabrosa pizza de Antonino. Con el permiso, ¿te puedes echar un poquito para atrás? ¿Un poquito para atrás? Sí, bien. Sí, aquí, ok. Échate un poquito para el frente. Me he hecho con el frente. No lo veo. ¿Está Nilo? ¡Nilo! 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 ¡Papi! ¿No está Nilo? No está. Ah, pero está Francis. Échate un poquito más para atrás. ¿Un para atrás? Ok. Échate un poquito más para adelante. ¡Francis! 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 Cuajo. ¡Flaco, sucio! ¿No está Francis? Francis tampoco está. Francis está bien lejos. Está pasándola súper bien con Natalia, con su esposa. Está de aniversario. Y Danilo lo excusó, que tiene una actividad y la está haciendo. Y aquí estoy yo. ¡Para un momento! ¡Para un momento! ¿Qué pasó? ¡Ellos dos no están! ¡Ellos dos no están! ¡Tú estás así calado! ¡Ese sejucho era bueno! ¡Ah! ¡Le sejuchaste el palo a los dos de una sola vez! ¡No, bebé! ¡No, bebé! ¡Esa chaqueta! ¡Esa chaqueta! ¡Esa chaqueta no la dejó Marcano aquí cuando trabajaba en Guapa! ¡Ah! ¡Esa chaqueta! ¡Esa chaqueta! ¡Esa chaqueta! Hecho en Puerto Rico, en el pueblo de San Sebastián, para Puerto Rico y el mundo entero. Mira la pregunta que te hago. ¿Cuál es? Yo quisiera ver si puedo chequear algo, porque aquí está uno de mis maestros. ¿Uno de tus maestros está aquí con nosotros? Sí. Es que yo cojo clases en Carolina. ¿En Carolina? ¿Cuál es el maestro? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? El maestro de inglés. ¿De inglés? ¿Cuál es el maestro inglés? Déjame buscarlo, buscarlo para acá. Mister, venga acá. Venga para acá. ¿Usted conoce a Guajo? Venga por aquí. ¡Ahí viene mi maestro! A la verdad te voy a decir algo. Tranquilo. Al sucio le pone ping. Cuando está en el salón no le brilla tanto. Parece que él se peinó, pero se peinó con brillantina. Brillantina. Guajo, ¿qué te iba a decir al mister? No, no, que es que como yo voy en las clases y voy bien. Va bien, tío. Muy bien. ¿Va bien? ¿Qué notas tiene? A, B, C, D, F. Tiene D, pero va bien. ¡Tiene D! Gracias mister. Pase por allí. ¡Cuajo! Tengo fe en ese gran poder de ese padre celestial que se le pierda el registro. ¡Cuajo! ¡Qué barbaridad! Usted tiene que subirle esa D. Pero es que estoy tratando, pero el inglés es difícil. El inglés es para mí también. Todo termina en Asian. ¿En Asian? Sí. Carnation. ¿Sí? Transportation. Ajá. Inection. Ajá. Todo lo que termina en Asian es en inglés. Inglés. Igual que el francés que termina en ye. ¿Cómo es? Un ejemplo, dígame. Pues si tú... Silla se dice siye. Siye. Guagua se dice guagüe. Guagüe. Carpa se dice carpie. Sí. Papá se dice papi... No, esa no. No, esa no. ¡Morsi! 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 ¡Morsi, ven acá que está aquí! ¡Morsi! ¡Está frisado! ¡Morsi! ¡Bajo! ¡E-E-E-E! ¡Desista, tu 73, tuve! Aplaudir, todo el mundo va a aplaudir. Papá, 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 papá Papá, 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 para, papá, pa.. Para, 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 para. Gracias, chica. Gracias, Tatín. Vaya, mi amor, qué brilloteo tiene hoy, ¿ah? Estás que brilla como las estrellas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, animal? Váldame, papá, te pusiste el jelly tu jeva hoy, ¿ah? Ese es el jelly mío. Hoy lo tienes paraíto, 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 paraíto. Sabes el sal en las piedras. Nero, acuérdate, si cualquier cosa que tú necesites para limpiar tu ropa después de este programa, acuérdate que el robot te limpia hasta la ropa. Robot de Puerto Rico. Tráeme la vieja y te lleva la nueva. Mira, Nero. Dímelo. Tengo una foto tuya. ¿Tiene una foto? Tengo foto tuya. Bueno, si cada vez que yo vengo aquí y estoy de animador, llego a la del Pueblo de las Piedras y como arroz con trompa. Tú estás como... Como arroz con trompa porque usted siempre me mete en un ligo. Sí, porque es que tú te vas... ¿Foto de dónde usted tiene? Señor director. ¿Qué pasó ahí? Eso fue en un party de Halloween. ¿Tú estabas dando la vueltita con Peter Han? Eso fue en un party de Halloween. No sé de dónde te saco esa foto. Desde Facebook tiene que haber sido. Ah, títero, yo me meto en todos lados. Oye, tú te ves como frisado. Estás como trinco. Estoy como trinco así. ¿Será que te aprieta la de la chaqueta? No, está bien, está bien. Estoy ready, mira. Estoy ready. Prueta la bajiga porque mira, tú haces que tú caminas así. Estoy ready, estoy ready, mira. Me parece el hobo tuyo. Nero, tengo hoy nuestro... Ya que tú estás aquí, estoy aprovechando porque el nuevo producto mío es lo más grande. Cuénteme, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Vamos a ser los chavos, vamos a ser los chavos. Consolas para DJ Tujeva. Consolas para DJ Tujeva. ¿Cómo esta consola que está aquí? Esa que está ahí, esa la vendí yo. Ok. Consolas. Yo escracho con Tujeva. Yo hago el party con Tujeva. Yo me la manejo con Tujeva. Y cuando me canso de trabajar con Tujeva, la meto en un bulto y me la llevo. Ay, 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 ay. Por si acaso... ¿No usa el mismo perfume que Danilo? Parece que usa lavanda porque tiene dos músicos muertos. No, pero mire, lo que pasa es que yo no soy como Danilo, que Danilo es vengativo. Eso es un sucio. Danilo es vengativo, pero yo no, porque yo no cojo nada personal. Tú eres un sucio. No, yo no cojo nada personal. Vamos a una pausa. Esto es carajo, carajo. ¡Venimos ya, vivitos! ¡Eres un sucio! ¡Eres un sucio! ¡Carolina, van arriba! Antes de celebrar, visita Guaynabo Dulces, con la más amplia variedad de efectos de cumpleaños, materiales de repostería, artículos para decorar y mucho más. Localizado en Guaynabo y Bayamón, 708-4979 y 799-0425.